En los Estados Unidos, que hay que reconocerlo, poco a poco ha ido dando posibilidades al talento hispano y algunos de los que aquí nos encontramos nos beneficiamos de ello, al César, lo que es del César, y a los hispanos lo que es nuestro. Es allí, repito, donde llego a comprender la dimensión real, el carácter universal, el indudable potencial y la fuerza incontenible de lo latino. Es el lugar y en el que, pese al interés insano y absolutamente reprochable del señor Donald Trump por patearnos el trasero, se reúnen un crisol de comunidades que hablan la lengua cervantina y que no solo enriquecen la vida cultural del país, sino que aportan valores apoyados en su propia dignidad, en el trabajo duro, el sacrificio y el poderoso regusto de sentirse unidos contra nadie. Efectivamente, sin enfrentamientos, con el corazón abierto, con la curiosidad por bandera y con la idea clara de, aunque todos amamos a nuestros países de origen, podemos sin duda abrazar la idea de lo latino y el orgullo de sentirse hispanos. Pienso que estos premios latino son una plataforma para iniciar un camino que nos ayude a consolidar el respeto que ha adquirido la cinematografía latina, que nos permita reivindicar nuestra lengua en las producciones y que nos haga fuertes para poder competir en igualdad de condiciones, ni más ni menos. Nadie nos valorará si no lo hacemos nosotros, primero. Terminaré con Cervantes y su don Quijote, que desde su mente soñadora y por momentos lúcida decía como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Muchas gracias. Gracias.